Estamos acá en el puranto de Calvulco, y estamos haciendo el puranto acá en esta fiesta que se está haciendo acá hoy día 18 de enero. El puranto tiene una tradición muy antigua, desde la época prehispánica, los chonos, los muñiches, los carriamos, no sabemos de dónde pudo venir esta tradición. En Polinesia hay ritos muy semejantes a estos de esta región del mundo. Un ruto que ha tenido una larga tradición en esta zona de Calvulco, desde la época de los huilliches, de los huaytecas, toda esta comunión con la tradición también hispana, una de estas tradiciones que ya tiene sitios arqueológicos de hace 5.000 años de antigua edad. Y bueno, esto es lo que hace Calvulco en esta fiesta tradicional. Los invitamos a tener otra oportunidad y a disfrutar también del puranto una rica comida de Chihuahua. Muchas gracias. Buenas tardes.